Hola, ¿sabías que el parlante To-Go de la marca Avento cuenta con conexión TWS? Eso quiere decir que los podemos conectar simultáneamente para que funcionen de manera estéreo. A continuación te voy a enseñar cómo hacerlo. 1. Encienda ambos To-Go simultáneamente. Verá un indicador LED azul parpadear rápidamente en los dos dispositivos. 2. Seleccione un To-Go como altavoz principal. 3. Presione dos veces el botón ON-OFF para empezar a emparejar. Después de emparejar correctamente, el indicador LED azul del altavoz principal parpadeará lentamente y el LED del altavoz secundario se mantiene azul brillante. Encienda el Bluetooth de su teléfono, busque To-Go y conéctese.